Amigos de Morelia CTV, hoy es un gustazo estar platicando con Ica... Con nadie, con nadie. Amigos de Morelia CTV, hoy es un gustazo estar con el amigo Icaica. Él es coordinador de un gran evento cultural y de poesía que se llama... Palabra en el Mundo, novena edición. ¿Y con quién? Maribel Arriola. ¿Y tú qué te dedicas aquí? Bueno, soy organizadora, soy parte de la organización de este evento, que además es un evento internacional, eso es importante mencionarlo, y que por segundo año el Núcleo Cultural Morelia-Nueva Valladolid lo esté organizando en esta ciudad. ¿Y con quién? Con Salvador Chávez, la primera vez que nos reunimos con este grupo. Nosotros tenemos un proyecto que se llama La Lectura Escultura, que mes con mes traemos escritores y en esta ocasión hacemos parte de este fabuloso proyecto. Perfecto, Icaica, a ver, platícame, ¿cómo es la dinámica, la onda aquí para organizar todo esto? Bueno, para empezar, aquí en la ciudad de Morelia es un festival sin fines de lucro, de hecho no tenemos recursos, no hay recursos por parte de ninguna institución de ningún tipo, prácticamente los recursos vienen de nosotros mismos, y asimismo los artistas que participan no cobran ningún tipo de recurso por participar en el festival. O sea, por el placer de ser, de que vean su obra. Por la paz, ¿no? Como lo dice el nombre del evento, ¿no? Festival Internacional de Poesía Palabra en el Mundo, por la paz. Entonces, súper agradecidos, hoy es nuestro penúltimo día, con la gran alegría que tuvimos más de 100 ponentes en esta edición. Perfecto, ¿cuánto tiempo dura el festival? Es variado, ¿no? El año pasado tuvimos 11 sedes en 6 días, ahorita tenemos 12 sedes en 8 días. Órale, qué padre, a ver, vamos a preguntarle, ¿qué es lo más difícil que ha sido la organización de un evento como este? A ver, ¿los zapatos? Un poquito. Bueno, yo creo que no podemos hablar de dificultades cuando todas se van superando en la suma de voluntades que existe por participar en este evento. Es un evento de fraternidad, es un evento donde la palabra pretende llegar a las personas con un mensaje de paz. Y yo creo que esto es importantísimo, porque estamos hablando de que en Morelia se está llevando a cabo este Festival Internacional en su novena edición. ¿Quién es tu poeta preferido? Ay, Jaime Sabines. ¿Sí? Sí. A ver, ¿cuál es la que te llega? La de los amantes. Sí. A ver, ¿cuál es tu poesía preferida? Definitivamente mi poesía favorita es Sacristanes Malditos de Ramón Martínez Ocaranzo. Yo pensé que ibas a decir que uno mío. Ah, tu poeta. Y tú, a ver, platícanos, ¿cuál es la dinámica que sigues en estos eventos? La dinámica que estamos haciendo, en este caso como organizador, poner una sede, conseguir el lugar, conseguir los participantes, obviamente darle difusión al evento, eso es lo que estamos haciendo nosotros en este año como parte de la organización. Oye, ¿y la poesía cómo andas? Soy más de literatura, soy más de cuento y novela, obviamente sí tengo algunos escritos, no están todavía publicados, pero estamos en ese proceso. Oye, tu escritor de poesía, ¿cuál es el favorito? No, más bien de literatura. ¿De literatura? A ver, ¿quién? Dime. Mi fuerte es un escritor mexicano, Pepe Leiva, no sé si lo conozcas, el último libro que sacó fue Estúpidos Malditos, si no mal recuerdo, es un libro de Grijalvo, y me identifico mucho con esa obra porque habla de la Ciudad de México y de Cuernavaca, dos lugares en los cuales yo he vivido, y la historia se trata de cuatro imbéciles que por error matan a una persona, y pues bueno, se da una circunstancia que se da en Ciudad de México y en Cuernavaca. Y en la Ciudad de la Eterna Primavera. Y en la Ciudad de la Eterna Primavera, y curiosamente se dan en lugares donde me tocó vivir mi adolescencia y parte de mi infancia, que fue Cuernavaca y Ciudad de México. Entonces, es uno de mis autores por ahorita, mexicanos, de gusto, ¿no? De gusto, perfecto. Oye, pues bueno, mándale un saludo e invita a la gente, antes de que se nos vaya la luz, a tu próximo evento. Este, pues bueno, un saludo para todos los televidentes, y sobre todo un gran saludo a todas las más de 100 personas que hicieron posible este festival. Me atrevo, y lo digo públicamente, a pesar de ser un festival sin fines de lucro, sufrimos de algunos boicots, y pues bueno, decirle a toda esta gente, pues que, pues ahí vamos para adelante. Saldo blanco y todo salió bien. Saldo blanco. Perfecto. Oye, un saludo. Bueno, pues más que nada invitar a la gente. Tenemos dos eventos. El día de mañana a las 11 de la mañana en la Universidad Jefferson, y a las 7 de la noche, la clausura en el lobby del Hotel Virrey de Mendoza. Ah, pues ahí estaremos presentes. Un saludo o algún mensaje. Algún mensaje, bueno, que lean que la lectura le deja crecimiento a la persona. Y que nos lleva, siempre lo he dicho, ¿no? Que leer un libro es como comprar un ticket y te va a llevar a cualquier parte del mundo. Y otra cosa que en estos tiempos creo que deberíamos de utilizarlo es, cambiemos armas por libros, ¿no? Ese es el mensaje que dejaríamos. Y bueno, tratar de buscar buena literatura, porque con Dorito y eso, pues no es tan bueno. El no vaquero, ¿no? El no vaquero no es tan bueno, pero bueno, también es lectura, ¿no? Quizás, de alguna manera. Pero bueno, vamos a continuar aquí en vivo desde la Casa de Morelos, en Morelia, Michoacán. Casa Natal de Morelos. Casa... Casa Natal de Morelos. Perfecto. Aquí estamos en vivo desde la Casa Natal de Morelos. Gracias.